Me dicen que no es normal que te extrañe cuando apenas te has marchado Y que solo hablo de ti y se dibuja una sonrisa entre mis labios Y les tengo que contar que he esperado mucho tiempo, una vida, otra vida, otra vida Y muchas otras vidas más para poderte amar Y les tengo que explicar que yo soy tuyo desde antes de conocerte así como tú eres mía Que esta historia es sin final Y es que tú me vuelves loco, loco, loco Cada día me enamoro más de ti Me derrites con tus besos, me desarma tu mirada No cabe duda, estás hecha para mí Porque tú me vuelves loco, loco, loco El tiempo se detiene si estás tú Le doy gracias a Cupido por haberte conocido Y por brindarme la magia de tu luz Nada me falta Nada me falta Nada me falta si estás tú Ya dije Y es que tú me vuelves loco, loco, loco Cada día me enamoro más de ti Me derrites con tus besos, me desarma tu mirada No cabe duda, estás hecha para mí Porque tú me vuelves loco, loco, loco El tiempo se detiene si estás tú Le doy gracias a Cupido por haberte conocido Y por brindarme la magia de tu luz Nada me falta Nada me falta si estás tú La magia de tu luz Y por brindarme la magia de tu luz Se cruza es la orega No cabe duda, estás meλias Y por brindarme la magia De tu luz